Bien, pues continuamos ahora con número 18, cuerpo completo. Ya lo hicimos así, lo hicimos a las mismas de Guetta, ya saben, Guetta es la primera parte, la primera vez que lo vimos. Ahora vamos a hacer al número 18, que es el de la lectura, de cuánto aquí tienes. Ahora vamos a hacer este, grande. Entonces viene siendo lo mismo, ¿no? Y el cabello, ¿está bajando? Las dimensiones de su cabeza. Vean cómo hacía así en verano. Las dimensiones. Aquí, punto de referencia sería la nariz. Ya. ¿Están checando? Vamos a hacer tiempo de referencia. Y aquí vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a hacerle así, ¿va? Pues que este brazo va a sujetar. Vamos a hacerle un poquito diferente. Vamos a hacerle así. 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 Así le vas marcando. Ajá. Después, después, vienes bajando así. Después acá. Bien. Un círculo, un cuadrado dentro de ese círculo. Alrededor del círculo. Aquí donde va el círculo. Esa tiene la bandita. Y seguimos todavía con las botas de aquí. Vean. Aquí le damos a la disfetiva. Simplemente para que sea la mejor que se sienta de acá. Después tienen unos. Como un cuadrillo. Que sujetan hacia acá. Y tenemos unos. Por acá. Ahora vamos a hacer igual. Pero de este lado. Vean. De igual manera. Seguimos el mismo protocolo para esta. Pasa también una señal de. No. Así no. O sí. Quieren que la hagamos así. Lo vamos a hacer así. Va. Así. Si haces el. Armando. Con forma de puño y después. De lo pequeño. Dragon Ball Z. Ahí está. La batalla de los dioses. Así le vas marcando. Dragon Ball Z. Y solamente los ojos. La batalla de los dioses. Y voy a ver el siguiente. Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. Y así. Así que tú eres el mejor de este mundo. ¿Vieron? Literalmente así. Eso me lo tienes que demostrar primero. Como ya vieron aquí. Yo soy el mejor del universo. Y te destruiré a ti y a tu raza de Saiyajines. Inclusive a los terrícolas que tanto proteges. Te eliminaré. Porque yo soy el mejor. Dragon Ball. Morirás. Los compañeritos. Listos para hacer una animación. Cuando quieran. Que talar un adiós. Que talar un adiós. Sonriente. Ok. Y nos vemos. Que talar.